ok amigos de youtube ahora les traigo un rápido unboxing de unos tenis de la marca nike el modelo es lebron quince lao su precio es de 150 dólares ok vamos a el unboxing vamos a sacar los tenis ahora si ya están aquí los tenis afuera en color negro y dorado metálico fantasma vamos a verlos de cerca el logo lebron vamos a verlos de lado vamos a verlos de la parte de atrás vamos a verlos de su suela vamos a verlos de su suela Gracias por ver el video 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 Nos vemos en la próxima